¿Qué es la depresión? ¿Qué es la depresión? Primeramente hablaremos sobre la depresión. Hay varios tipos de depresión. Antiguamente ya se conocía esa enfermedad y se hablaba de la tristeza del K. La tristeza del K. En algunas partes la encontramos con la tristeza del Ba. K y Ba son dos conceptos egipcios muy antiguos, con relación al alma y con relación a la doble, a lo que hay otra cosa que no es solamente un cuerpo, que hay otra cosa dentro de esa cosa que es el cuerpo. Que son dos cosas unidas, el alma y el cuerpo. Yo creo que también que existen dos cosas. Que el alma y el cuerpo son dos cosas, pero que forman una. Pero, ¿cómo interpretaban la antigüedad la depresión? Y eso también es algo que nos puede servir a nosotros en las terapias, en el sentido de pensar en esto. Tenemos que pensar, no solamente con el conocimiento actual, aunque sabemos muy bien lo que dijo Freud, que la psicología no es una ciencia, que la psicología es un arte. Y el que tiene el arte de curar, cura. Está perfecto ese concepto. Y yo, como buen freudiano, lo acepto de alma, diremos ese concepto. Creo que no es una ciencia, porque no se puede tomar medidas sobre el alma, que es algo totalmente abstracto. La psique es algo abstracto. Y cómo se mide el alma, cómo se puede medir en la emoción, cómo se puede medir el valor, cómo se puede medir los sentimientos. Yo creo que todo eso es una realidad. Y entonces tenemos que aceptar que la psiquis es algo abstracto. Y curarla es a través de lo abstracto, que no podemos ir científicamente a curarla. Y si es que nosotros hoy en día tenemos remedios para eso, con la química de poner euforia a la depresión, no conseguimos conseguir sacar el objetivo de ese problema. Ponemos el estado eufórico, pero no conseguimos sacar el problema. Y lo que el problema tiene un porqué. Y ese porqué no lo sacamos con las píldoras. Pero vamos a empezar por la antigüedad y vamos a llegar hasta el día de hoy. Cómo piensa un psiquiatra, cómo piensa un psicólogo, y cómo pensaban aquellos médicos del alma que eran justamente esos psiquiatras. médicos del alma. También le llamaban los zum, zum, zum. Un zum es un maestro, un zum es un sabio, un zum. Pero ese zum, que ellos no pronunciaban la u, porque las vocales no se pronunciaban. Entonces decían zum, 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 zum. Se comprende en todos los que estamos acá, de una forma o de otra, estamos unidos al concepto egipcio, al concepto de la antigüedad por nuestras almas. Porque no es una coincidencia que nos guste esto, no es una coincidencia que estemos en esto, no es una coincidencia de que estemos acá. Yo no creo en las coincidencias, creo que siempre hay un porqué. No vamos a hablar en la forma tan radical como sería dentro del Corán, que está todo escrito. No, no digo que está todo escrito. No, aunque podemos decir que muchas cosas se repiten. Y si es que en el concepto del hebreo, que no hay nada nuevo bajo el sol, yo creo que también es verdad, que todo lo que ya existió, vuelve a existir. No diremos un auto, un Cadillac, no volverás a existir un avión. No, eso no. La técnica no, en aquel ritual sí. La técnica está en evolución constante, y constante se transforma en chatarra lo que fue el año pasado. Es constantemente evolución. Pero no es chatarra cuando se trata del alma, cuando se trata de nuestras emociones, porque las seguimos viviendo. Nosotros podemos seguir viviendo un sueño o viviendo una emoción de hace muchos años. Sin embargo, una computadora de 10 años atrás no la usamos más. O de 5 años jamás la vamos a usar, no la usamos. Porque está vieja. Porque es lenta, porque no sirve. Bueno, y 50.000 cosas que le vamos a adjudicar a lo que es técnico. Pero el alma no, a las emociones no. Entonces, ese médico del alma es un, es un Abba, es un Abba del alma. El médico del alma. Ese médico del alma, cuando le venía a una persona que venía con la tristeza, que se llamaba la tristeza del alma, o la tristeza del K. Entonces, se trataba de sacar un diagnóstico. ¿La tristeza por qué viene? Está desconforme con su vida. En esta vida no la acepta como es. Esta vida como es no la acepta. La rechaza. Por lo tanto, se rechaza a sí mismo. No se acepta. Tiene desconformidad consigo mismo. Como interpretaríamos hoy al paciente. Desconformidad con él mismo. No se acepta. Se rechaza. Y por lo tanto, se quiere matar. Quiere matar esa imagen que él rechaza. El suicidio. Si es que hay una desconformidad, pregunta el antiguo Zumra, con tu vida. Y hoy preguntamos lo mismo. ¿Pero cuál es la razón? ¿No aceptas tu destino? ¿No aceptas tu esposa? ¿Qué es lo que no aceptas? ¿Tu tierra? ¿Tu casa? ¿Tu familia? ¿Qué es lo que no aceptas? Lógicamente, que aquel Zumra, aquel médico de aquella época, quería saber a dónde poner, en qué balanza, en qué platillo poner el problema. ¿Cuál es la razón? Pero buscaban ellos otras razones también. No solamente del más acá, sino del más allá. De otras vidas. De otras vidas. De otras vidas. Como si en otra vida la persona fue otra cosa, y en esta vida es otra cosa. Y entonces, el alma no acepta esta vida, y hay siempre un conflicto interno, una desconformidad. El alma no acepta. El alma manda esta, este pedacito de acá, que hay una glándula, que lo llamaban los antiguos del perciador. Nosotros la piñal. No importa el nombre, que se le dé las cosas. Pero eran grandes patólogos, los egipcios. Si vemos su momificación, si vemos sus obras, dentro de lo que han hecho con cada cuerpo humano, sabéis que eran inmensos en su época. Eran gigantes en su época. De mantener un cuerpo, miles de años. Nosotros no lo conseguimos. Que el Sun Ra, vea a otras vidas, a ver otras razones. Cuando no encontramos la explicación en esta, porque tiene un hermoso marido, o porque tiene una hermosa y gran mujer, porque tiene lindos hijos, porque tiene una linda fortuna, su economía está buena, la casa está divina, y la tristeza está. No se entiende. ¿Cuántas veces vienen pacientes, que tienen todo? Todo. Y tienen depresión. ¿Por qué toman píldoras? ¿Es manía? ¿Es dependencia? ¿Qué es? ¿No? Es realidad. Es conformidad. No acepta. El alma no acepta esta vida. Con todo lo que tiene, no la acepta. ¿Cuántos quisieron estar en su lugar? ¿Cuántos? Millones. Y no se acepta. Ella no se acepta. Y llora frente a mí. Maestro. Me levanto con depresión de mañana. Y para bañarme me cuesta. ¿Cuánto me cuesta bañarme? Con todo lo que tiene. El marido es un pan de Dios. La adora. Ella adora a su marido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no? Ella dejó la protección. ¿Por qué? No podía trabajar. Por lógica. No podía trabajar. Quería estudiar cosas. Empezaba y dejaba. Empezaba y dejaba. ¿Por qué empieza y dejaba? Porque no sigue las cosas. Porque no existe esta situación de seguir algo. ¿Por qué no va? Porque son intentos. Intentos de vivir de ahogado. Que agarra un palo. Que agarra otras cosas para a ver si puede no ahogarse. En su desespero. Hay que estar en la depresión para saber lo que es depresión. Y entonces, por lógica, hay que ir a otra realidad. Que se encuentre consigo mismo. Y cuando se encuentra, esto es mi vida. Este es mi camino. Amader, Amader, decíamos, este es mi camino. Seguro que es mi camino. Yo estoy en un camino equivocado. No era mi vida. Pero todo eso no es tuyo. Cuando todos te aman, te quieren tus hijos. Hasta tus nietos te adoran. Todos te adoran. Y dicen que no es tuyo. No. No es eso. Es que es mi camino. Yo no hago nada. Yo no estoy haciendo nada. Yo estoy haciendo nada por mí. Lo que yo tendría que hacer. Creo que las otras vidas, la reencarnación y también la tristeza, eran dos conceptos que los antiguos, Zunra, los unían. Los unían. Buscaban que su paciente se encontrara consigo mismo. Hoy era un campesino. Hoy era un escriba. Se transformaba en otra cosa. Y se daba cuenta que sus manos tenían arte y que podía ser un artista. que se daba cuenta que él podía hacer otras cosas. Se daba cuenta que él podía hacer otras cosas en la vida. Y le ayudaban para que lo sea, para que sea feliz. El Estado tenía la obligación de apoyar a los Zunra, a los Zunbra, para que puedan ejercer con éxitos, que cada uno sea el que tiene que ser y el que debe ser. Seguiremos hablando sobre lo que es la tristeza, la depresión. ¿Acaso daba en aquel entonces un Zunra un remedio a una enferma que sufría de artista? No. Porque sabía que el remedio no solucionaba. Porque tenía un problema, que había que buscar la solución del problema primero. Que eso es lo que provoca la tristeza, lo que provoca la depresión. Por eso tenemos depresiones que son de tantos años. Y tantos años ir a psiquiatra, tantos años de terapia. ¿Por qué tantos años? ¿Por qué tantos años? Porque nunca se sacó el problema real, el motivo, el porqué de la enfermedad. También veo cuantos casos de cáncer y otras enfermedades que son terminales. Cuando veo a la persona cuando sufre un problema de amor, un marido que la abandona, hasta un hijo que abandona a la madre. Tantas cosas que suceden. Pero los abandonos. Y ese abandono, cuánto se sufre. Y cómo se siembra una enfermedad terrible. Cómo se siembra. Tiremos si el cigarro hace mal. Que los envasados hacen mal. Tantas cosas hacen mal, sí. Pero las cosas que hacen mucho más mal en nuestra vida. Seguro que tenemos todo sintético. Que es todo sintético. Llevamos sintético en todo. Nuestras simpatías son sintéticas. No tocamos tierra. No hacemos polarización con la tierra. No. Y nosotros somos todos una composición eléctrica. Y no tenemos polos. Estamos siempre aislados. Y nos estamos alejando. Y nos sentimos cansados, débiles. Por las zapatillas. Pero maestro, estuvimos con zapatillas. Yo ando con zapatillas. Pero ando días con zapatos. Zapatos de cuero. Que hacen. Yo toco electricidad. Me da un contacto. Cuando tengo las zapatillas. Puedo agarrar los cables. Y no pasa nada. Entonces, no puede ser. No puede ser. Que no me haga nada un choque eléctrico. Porque ando con zapatillas de plástico. No puede ser. Si yo soy también. Soy un ser eléctrico. Hago así. ¡Ah! Medio corriente. ¡Ah! Medio corriente. El corazón, ¿cómo trabaja? Con marcapasos. Con esto, con lo otro. Con electricidad. Lógico que trabaja. Con inductores. Y con conductores. ¡Ah! Lógico. Maestro, ¿usted no cree en los remedios? Yo sé que levantan. Pero cuando no toman se caen. Pero hay algo. Que no es depresión, que es tristeza. Que es desmotivación de vida. Que aunque nos sintamos mejor. Porque estamos tomando el remedio. Estamos vacíos por dentro. Estamos vacíos. Porque es vacío. No vivimos nuestro camino. No caminamos nuestro camino y no vivimos nuestra vida. Entonces, si es que los problemas no están más acá. Si no encuentran más acá. Si no está en tu mujer el problema. Tú y tu mujer. O tu mujer y tú. Si no está el problema en tu trabajo, que no te sentís con tu vida en tu trabajo. Si no está el problema en tu familia. Entonces, hay que buscarlo por otro lado. Pero tantas veces son justificativos, psicológicos que hacemos. Como estamos mal, tenemos que decir por qué estamos mal. Yo tengo pacientes que se quejan. Tienen que quejarse de algo. Porque no saben por qué están mal. Al no saber por qué están mal, ellos se tienen que justificar para sí mismos por qué están mal. Entonces, la queja acá. Mañana vas a poner la queja allá. Mañana vas a poner la queja acá. Entonces, siempre tienes que quejarte de algo. Porque tu vida es una queja. Es que tu vida es una queja. Porque no estás viviendo tu vida. Por eso, la depresión y la reencarnación se unen a través de una filosofía muy interesante. Que la reencarnación encuentra el porqué ciertas depresiones existen porque tú no estás viviendo tu vida. Lógicamente que soy un loco gritando en el desierto. Posiblemente ni los camellos que están ahí me escuchan. Nadie me escucha en el desierto. Pero creo que algún día va a haber un despertar en el hombre. Y va a haber otros más importantes que yo, más sabios que yo. Gente inteligente de verdad, no como yo que estoy hablando de un tema así, simplemente. Sabios de verdad. Y se van a imponer el mundo con estos conceptos que yo estoy hablando. Estoy seguro de eso. La depresión cuando no encontramos una razón en ella. A veces preguntamos si no es genético porque mi madre tiene depresión. Mi abuela tuvo depresión. Yo no sé, o porque mi padre tuvo depresión o yo tengo depresión porque soy vulnerable a la depresión. ¿Será eso? No sé. Eso siempre es decir. Queremos justificar nuestra patología siempre. Una meditación para depresión es antes de salir de la cama. Antes se empieza ahí y se sigue caminando hasta la ducha, hasta el agua. Con esa meditación siempre, no sacando la meditación de la cabeza y luchándose con ella. Otros en el alto egipto lo hacían distinto, lo hacían con la purificación primero y después la meditación. A mí me gusta más esta, lo mismo resultado esta. Ya al despertar tener fuerza para salir de la cama porque muchos no pueden salir. Se quedan. Otros dicen que, ah, estoy cansado, me acosté tarde, empiezo a justificar, tengo modorra, hay una modorra, esta y la otra. No sé, justificativos. Es la depresión. Y entonces, cuando existe eso, ya esto ayuda a salir y la actividad. Y mientras que va cayendo el agua, hace la meditación. Y mientras que se hace, mientras que se va haciendo la ducha, se va haciendo de estas maneras, con las manos y con los ojos cerrados, tratando de que el agua llegue al cuerpo así. Y meditando. Usted dirá, maestro, ¿tú tuviste depresión? Uff, se habré tenido. Pero no tuve depresiones porque estaba en mi vida equivocada. Tuve depresiones. Cuando he fracasado en la parte afectiva. Y todos hemos tenido un fracaso. Cuando no resultaba una relación con alguien, o con un hijo, con la hija, uno se deprime. Por tercero, porque uno no es el culpable, pero, ¿qué vamos a explicarle al alma quién es el culpable cuando se sufre? No se busca el culpable. No se busca el culpable. Entonces, yo salí. En aquella época, yo estaba en la cama y yo sentía que una depresión me agarraba la garganta. Es como si fuera una angustia. Algo que deprime. Y entonces, ya nací en la cama. Y me iba levantando, me daba la fuerza para ir hasta el baño y duchar. Y me mojaba la cabeza, me mojaba todo, y seguía, y seguía. Y mojaba todo, y mojaba todo. Y era como si las manos bendecían mi cuerpo, bendecían mi vida. Con la meditación. Me daba fuerza, energía. Pasaría adelante. Quinto un tiempo. Veza carbonate. Me dago el muro. Me dose aur. Ya lo de aquí, es decir. Mezore aj! Veza carbonate! Yo lo hago, la cama lo hago, el poco lo hago, casi a costado. Mezore aj! Vezaron y aj! Veza diret! Mezore aj! Veza�에 aj! con mucha mística, mucha integración posiblemente es el mismo hombre que hace miles de años lo hacía igual voy caminando no sé cuál era mi Dios en aquella época y cómo yo lo llamaba Dios no sé qué importa cómo yo lo llamaba o qué importa cómo tú llamas a tu papá hoy y cómo lo llamaste tú hace 500 años atrás a tu papá no es el mismo nombre, no era tu padre Masore Hayam Masore Hayam para la debesía Masore Hayam Masore Hayam Masore Ayam 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 Masore Gracias por ver el video.